¡Alemania, voy a esperar! ¡Esta es su hora, voy a llegar! ¡Oh, Alemania! ¡Diugos, diugos, 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 diugos! ¡Sópera! Fue bueno, nos pareció que el arbitraje no estuvo justo, siempre va al local y así es difícil, pero Colombia hizo un buen papel hoy. Ellos solo metieron los goles, pero de pelota quieta, no tienen un fútbol, en cambio Colombia fue mejor. Me imagino que deben estar muy orgullosos de su selección. Sí, de luego. Tenemos el mejor jugador del torneo que es James Rodríguez. Se fue muy bien, porque Brasil ha ganado, entonces vamos a semifinal contra Alemania, y vamos a ganar el mundial. ¡Qué guapa! ¡Es nuestro el mundial! ¡Vale, vamos! ¡Extra campeón! ¡Extra campeón! ¡Pesa Colombia! No, un partido muy cerrado. Creo que Brasil empezó con su jerarquía, los primeros 20, 30 minutos. Colombia estuvo un poco nervioso, los jugadores se mostraron un poco nerviosos, pero ya con el transcurso del partido se fueron acomodando al juego y los terminamos metiendo en su campo. Realmente, hermano, yo soy muy feliz porque Colombia hizo un buen papel. Colombia siempre nos ha hecho quedar en alto, el equipo se ha entregado hasta el máximo, y me siento muy feliz y orgulloso de ser colombiano, de llevar esta camiseta y de tener la sangre de Colombia, porque nunca habíamos llegado a octavo de final, a cuarto de final, y seguimos avanzando porque Colombia tiene un proceso muy importante y eso es lo mejor para el fútbol colombiano. El Brasil jugó, no fue bien 100%, pero jugó bien, y Colombia jugó mucho bien, mucho bien, jugó bien. Podía haber ganado, pero el Brasil fue Brasil. Tradición, tradición de camisa, peso, peso. ¿Qué es la Alemania ahora? La Alemania va a ser un juego duro, un juego máximo. El mejor juego de la copa de este año y de la copa de las confederacciones. El mejor juego. El Brasil va a ser exa.